Hola amigos, bienvenidos a otro video del canal de EstebanDude, ahora estamos jugando otra vez fortnite, recuerden fortnite los lunes. Vamos a caer en esta isla que esta aqui, porque ya miré un cofre, y miré que cayo alguien aca, no se seguro donde pero por aca cayo pero, se andan andandola, se andan andandola modder. Antes de llegarles primero quiero buscar mas cofres porque necesito tener mas pistolas. No, no estoy satisfecho con lo que tengo ahorita. Bueno, aqui tenemos un escudo, eso nos va a ayudar mucho a derrotar a los oponentes amigos, nos va a ayudar mucho eso. Y ya nos estamos preparando porque mañana sale el nuevo update del juego y va a estar super chido, va a estar super chido. Aca arriba a veces hay cofres, vamos a checar si hay uno. Parece que nos toco mala suerte pero todo esta bien. No, no hubiera hecho eso, jeje. De aqui escucho almenso eh. Se parece que lo tenemos abajo. Vamos. Lo eliminamos. Uh, esta bailando. Au. Lo eliminamos. Lo eliminamos. No se como. No se como lo hicimos. ¿Vieron eso amigos? Por eso nunca se burlen de esos amigos, nunca se burlen. No se como burlarse eh. Luego les ganan y les pasa esto. Aca abajo. Puede que haya un cofre. No, no hay nada. Ahí viene un menso eh. Ahí viene un menso. Au. No puedo construir aqui nada. No me deja construir aqui amigos. Ahora si. Parece que estamos atrapados. A ver menso. ¿Donde estas? Si nos llega. Nos va a destruir mi trampa. Uh. Jaja. Caio en mi trampa. Caio en mi trampa. Caio en mi trampa. Oh. El circulo. Tenemos que irnos de aqui. Oh. Acá hay mas mensos eh. Acá hay mas mensos eh. Pero primero déjame yendo aca a la vida. Tantito. Ya nomas queda uno. Voy a llegarle desprevenido para que. Pues para que vea que pedo eh. Para que sepa. Para que sepa. Para que sepa que pedo. Tiene un RPG amigos. Tenemos que tener cuidado. Se acaba de matar. Se mato. El circulo esta muy retirado. No se si vamos a poder llegar amigos. Pero vamos a intentarlo. No puedo creer que se haya matar este compa eh. voy a tener que dejar la la oh no scar no scar amigos si les gusta fortnite suscríbanse al canal voy a subir muchos videos aquí al canal amigos se andan peleando unos mensos queda uno solo apenas pudimos correr de la tormenta osea que estamos muy débiles se siguen dando en la madre esos weyes 2 jajaja asi ganan amigos cuando vienen que seestan peleando 2 esperense que gane uno Y luego ya le llegan al otro bien fácil Eh, la neta Vamos a irnos Hacia el puente, porque está dentro del círculo Vamos a refugiarnos ahí amigos En el puentecillo Aquí está alguien, aquí está alguien No vamos a morir ahorita amigos No es tiempo de morir ahorita, vamos a A llegar al primer lugar Solo somos cuatro Cuánta vida le queda a ese gran Listo, listo, listo Oh, las granadas Agua Va hacia arriba Vamos a darle la vuelta Dormencito, ¿qué tienes? Ese mato construye muy rápido La verdad Pero aún me quedan Un par de balas Voy a seguir dándole hasta que Uh, ahí le bajé la vida bien Ahí le bajé la vida muy bien No puede construir para siempre Uh, acá está el último Acá está el último Amigos, dejen sus likes Dejen sus saludos Los saludos se los dejo aquí al final del video Hasta el siguiente lunes amigos ¡Adiós! ¡Adiós! Si siguen aquí en el canal Los quiero invitar a que se suscriban Todos los lunes El canal está mandando Videos de Fortnite No se los pierden Porque van a estar muy buenos Y también si quieren Saluden aquí en el canal Pidan sus saludos Pidan sus saludos amigos Y al final de cada video Vamos a incluirlos Unos cinco o seis Cinco o seis personas Además También subo videos Algunos jueves Ya son de Fortnite De GTA De viernes 13 No sé lo que se me ocurra amigos Pero Fortnite siempre los lunes Eso sí recuerdo Aquí le vamos a dejar los saludos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!